La gente de mi pueblo Yo quiero ser el alcalde y no es porque quiera el dinero Mis ambiciones son otras Lo saben bien en el cielo He sido un buen ciudadano que le gusta la armonía Con garras siempre luchamos porque esa es mi ideología Y el sueño que traigo en mente Vamos a darle salida Lo que a ustedes les prometo En cuento no va a quedarse Yo quiero ver a mi China Siempre puro pa' delante Mi palabra es escritura Ya lo verán cuando gane Yo soy de buena cabeza Investiga en mi pasado Y sin querer presumirles Lo que la vida me ha dado Mi satisfacción sería A mi China mejorarlo Trabajando con firmeza Si es posible sin descanso El bien será para todos Eso que quede bien claro Haciendo y dejando huella Claro que haremos un cambio Soy amigo para todos Eso que nunca se olvide Alejo llevo por nombre Y mi apellido es Rodríguez Va comenzando la historia Cinco mil cincuenta y siete lo dice